Atención porque está llegando maquinaria para poder rescatar el vehículo que se encuentra todavía en el riachuelo luego de que un hombre habría intentado asesinar a su pareja que pudo sobrevivir de milagro tras la caída de este auto. Mirá, fíjate, al riachuelo. Ahí está Diego de Nicolás en vivo. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes. Claro, ahora está una topadora trabajando en el lugar. Han colocado algunas lingas como para tratar de tomar el vehículo y rescatarlo de la ladera del riachuelo a la altura de la calle Zabaleta en esta zona de Barraca. Sí, un hecho por demás confuso que todavía tratan de establecer porque recordemos cómo ocurrieron los hechos. El auto avanzó por esta pequeña calle que en realidad es una vieja vía de tren que está en desuso y claro, perdió absolutamente el control y quedó colgado poco antes de caer a las aguas del riachuelo. A partir de allí los vecinos comenzaron a asistir a la pareja que había logrado escapar del auto antes de caer al agua porque claro, el vehículo quedó de alguna manera sin sumergirse de manera completa. Y claro, los vecinos los asistieron, luego llegó personal del SAME, pero de repente al hombre ya no lo vieron más. Había escapado de este lugar. Minutos después fue constatado que llegó a un hospital cercano, al hospital Pena, allí lo pudieron identificar y quedó bajo custodia de la policía acusado de homicidio culposo. Hay que ver si fue una cuestión netamente accidental o si hubo detrás alguna cuestión premeditada contra su pareja, una mujer que también debió ser asistida. Claro, Diego, qué reacción introspectiva, ¿no? La de discutir con tu pareja en el auto y directamente tirarse al riachuelo y salir nadando, ni siquiera intentar rescatar a esta joven mujer que fue ayudada por otra chica que estaba en la zona. Sí, ahí es difícil de pensar, seguramente va a ser el argumento de defensa de este hombre que está detenido. A tanto a la chica tuvo que ser asistida en el hospital Pena, una vez que fue rescatada, y también a él lo detuvieron en el hospital Pena cuando dio la orden la fiscal. Él seguramente va a utilizar ese argumento, un desperfecto mecánico, un error de cálculo, pero es muy difícil. Me quiero apoyar en Diego de Nicolás, que está en el lugar, Diego, porque allí hay un camino de la ribera, que antes no existía, es una obra que se hizo en los últimos años, y ese camino, si vos no me corregís, entiendo que termina ahí. No hay posibilidad de explicar que se tomó mal una curva y se le fue el auto de control. En realidad, es el final mismo del camino asfaltado, ¿no? Claro, vos sabés que acá el Riachuelo hace una especie de curva, donde queda una, con forma de península, como que entra a la provincia de Buenos Aires, en territorio de la ciudad, ¿no? Es una especie de accidente geográfico muy particular que describe el Riachuelo en esta zona. Obviamente que del lado, tanto de capital como de provincia, el Riachuelo tiene como un camino de la ribera. Mirá, ahí Dani te va a mostrar hacia la izquierda cómo está ese camino hecho por donde se puede venir. Pero, ¿qué pasa? Acá, si giramos, Dani, hacia la izquierda un poquito, vamos a girar para acá, observamos que esto llega hasta un punto en donde el camino ribereño no sigue más. ¿Por qué? Claro. Porque aquí está este asentamiento que ha ido creciendo, entonces no se puede avanzar de la zona ribereña. El auto venía por esta pequeña calle, fíjate que en este barrio de emergencia que hay en esta zona de barracas, está esta pequeña callecita que si ustedes advierten, debajo de la tierra, hay viejas vías del tren. Claro. Es decir, no era una calle. Era una vía. En algún momento venía el tren, el tren cruzaba el Riachuelo por este puentecito muy viejo. Pero, si ustedes lo ven ahí, vean el estado de abandono que tiene. ¿Este tren es el que pasaba por la salada? Sí, está hecho sobre el balneario, habló. Y me quiero apoyar... No, esto es lejos de la salada. Ah, mirá, mirá. Estoy equivocado entonces. Pero no, pero pasa un tren de carga. Yo después por ahí preguntarle a algún vecino, porque yo también alguna vez convencido de que ya no pasaban, me puse hasta incluso a grabar en ese puentecito que cruza el Riachuelo, y empecé a sentir... ¿Me decís que pasa en serio? Empecé a sentir el ruido de la locomotora y pasaba, y concurrí mucho tiempo a una parroquia que está allí ya, adentro del barrio, y el tren de carga cada tanto pasaba, pero a centímetros de las casas. Así que por ahí tendría que chequear ahora hace un tiempito que no voy, si sigue pasando o no, de manera muy esporádica. No, no, es imposible que por acá pase un tren. Yo te diría que esto lleva décadas de abandono. No es algo que esté en uso. Probablemente un poco más allá hay otra vía férrea. Ah, tal vez es la otra. Esa es la que te referís. Tal vez es la otra. Pero este puentecito que está acá... Mirá, le voy a pedir a Dani que dé una imagen desde aquí. Fijate cómo está el estado de las vías. Sí, sí, luce abandonado. Sí, tenés razón. Claro, mira, las vías estas están abandonadas hace muchísimos, muchísimos años. Es imposible que por aquí circule algún tren. A ver, le quiero preguntar a ver si hay algún vecino por aquí. A ver si sabe cuánto hace que no... ¿Cuánto hace, señor, que no pasa el tren por acá? ¿Muchos años? ¿Un año? Ah, un año. Bueno, no tanto. Entonces seguramente fue... Ese que casi me atropeza entonces. Bueno, a las 10 de la mañana apareció el conductor. En el hospital Pena. Por supuesto, yo creo que él no hizo ninguna declaración en un principio. Pero la joven que es rescatada, ustedes están viendo a la derecha la pantalla, tiene 21 años. Y lo primero que le dijo a la policía es, estábamos discutiendo en el auto. Y repentinamente se fue y se metió al agua. Claramente para la justicia es un intento de femicidio, por eso está detenido o por lo menos demorado hasta ahora, Bobby. Y ya quiero preguntarle a Fito qué pasa a nivel jurídico con esta situación, la situación de este hombre que apareció en el hospital sin decir absolutamente nada. Pero que ya sabemos todos, se trata de este episodio. Ese riachuelo ahí, que depende de la época del año o de la lluvia, se está con mayor o menor cabal de agua. Muchas veces lo he recorrido para ver las tareas de limpieza. Siempre, muy escasas, por cierto. Y después conecta con toda una cuenca muchísimo más amplia. Pero bueno, es todo un desafío, es todo un desafío y por eso vemos el tractor ahí. Ahora hacer que se pueda sacar ese vehículo de ese lugar. Claro, porque aparte el auto tiene un porte importante. Diego, a ver, el tractor llega hasta este punto, en realidad es una pala mecánica, ¿no? Parece un tractor desde acá, pero tiene una pala. Adelante. Claro. Claro, en realidad lo que van a utilizar de esta maquinaria es la fuerza más que la pala. Claro, ahí está. Porque están colocando unas lingas para agarrar el auto, entonces va a ir en reversa la pala, la máquina, hacia atrás. Y de las lingas va a tirar el auto hacia arriba. Se va a usar la fuerza más que la pala. ¿Ya sabés si están colocados estos instrumentos o hay que esperar todavía? Lo están colocando ahora. Están trabajando ahora colocando las lingas. Es decir, que vas a tener en vivo la imagen del rescate de este auto. Fíjate dónde terminó el vehículo y el rescate. Como esta cuenca atraviesa muchos asentamientos, hace muchos años atrás era habitual, por eso yo te hablaba de las recorridas que hacían lanchas o en botes, que encontrabas vehículos, animales muertos, personas sin vidas descartadas allí. Este no, este es un claro ejemplo, porque aparte está registrado, de alguien que de manera intencional, y por eso se sospecha de un intento de femicidio, la encaró directo con el auto. Diego, contanos un poquito de escribirnos. Ahora la información que nosotros tenemos es que el hombre está imputado por homicidio culposo. En principio es, digamos, por una maniobra no intencional, pero quizás sabiendo de las consecuencias que podría haber tenido. Así que bueno, veremos cómo avanza la investigación. Pero como una maniobra no intencional. Veamos, Fito, el video nuevamente. Decime vos qué ves, que siempre ves algo que nosotros no. Y contame cuál es el futuro jurídico de este hombre. Cuando podamos, chicos, Juli, pongamos nuevamente el video. Ahí está, muy bien. Ahí va, mirá. Eso parece intencional, ¿no? Porque el cariño se termina ahí, además. ¿Y cómo pudo no ser intencional? No tiene ni siquiera freno o nada, ¿no? A ver. Toca un poquito el freno, porque se prenden las luces. Nos marca acá Juan. Un poquito toca el freno, pero quizás para atenuar el impacto. Mirá, mirá, mirá. Ahí se prenden las luces. O puede decir, Fito, puede argumentar que no sabía que se terminaba el camino ahí. Voy a defenderlo al paisano. Bueno, dale como... ¿Cómo defenderlo al paisano? Siempre se necesita un defensor. No, pero no, no, no. Pero yo trato de estar casado con lo que creo que es lo que pasó. Lo que viste ahí, dale. Sí. No veo que la quiera matar a ella, porque en todo caso se quiere matar a él también. Y podría ser el caso. Por eso. Bueno, entonces ya, si vamos a hablar de tentativa de homicidio, tenemos que hablar también de tentativa de suicidio. Sí. Me está faltando una parte de la moneda. ¿Cambia la cosa para...? No, no cambia, pero digo, si vos me decís, se tiró él mientras iba cayendo del auto. Se tira del auto. Hay un montón de femicidas que después también intentan quitarse la vida. Sí, por supuesto. Pero digo, pero no, pero muchos le disparan y después se disparan. Claro. No es una acción... Simultánea. Y no es una acción típica de un homicidio. O sea, lo veo más, más cuando toca el freno, que discutiendo andás a ver lo que pasaría ahí adentro y se le terminó el camino. Eso te iba a decir. Lo veo mucho más que, primero, la tentativa de homicidio culposo no existe. Claro. Es decir, o hay lesiones culposas o hay homicidio culposo. Claro. Ahí tenemos en pantalla a la persona que fue detenida. A las 10 de la mañana apareció en el hospital Pena, también, donde justamente estaba su pareja. También él salió nadando del riachuelo. Y me pregunto, Fito, sí, y ahora seguimos con Diego. Ahí están, fíjate, ultimando los detalles para poder extraer el auto. Sí, la discusión dentro del vehículo puede hacer que justamente este hombre no haya visto que se terminaba el camino. Claro. Es una posibilidad de... Es una posibilidad de... Bobby desconfía. Bobby desconfía. Te digo por qué. Cuando termine Fito yo te digo por qué. No, no. ¿Sabés por qué? Porque conozco la zona previa. Y salvo que viniera por el camino faltado, el nuevo camino de la ribera, que no me parece ser a lo que le da continuidad a la imagen, también, si venía por la calle que deriva en la vía que cruza el riachuelo, esta que ahora está abandonada, la tenés que transitar a muy baja velocidad. Pasás muy cerquita, es muy angosta la calle, si es que él venía transitando por ahí. Y si sos de la zona, no tenés forma de no saber que eso termina en el riachuelo. Muy bien, ahí se subió el conductor en el tractor para tirar con esas lingas, con el tractor, con la máquina... La fuerza de tracción, ¿no? Con la fuerza de tracción para... A ver, Pablo. Está, mirá, accionando. Decime, Diego. Con la pala lo levante y cuando vaya para atrás... A ver, ahí comienzan a elevar la pala. La pala está tirando de la linga, como nosotros recién decíamos, está utilizando la fuerza de la máquina para elevar el vehículo. Y allí la pala comienza a ir en reversa para tratar de levantar el vehículo. Vamos a... Creo que ustedes tienen la imagen. La policía está tratando de despejar un poquito el lugar para que la pala pueda maniobrar con más comodidad. Es una maniobra que se está realizando con sumo cuidado porque si la linga se llega a zafar, el vehículo podría inclusive ir más abajo del lugar en donde está. Qué peligro para esos dos que están ahí. Y se corta la linga y sale un cotazo para el costado, Pablo. Sí, sí. Es cierto, ¿eh? Se supone que son instrumentos que... O sea, que no. No, no. Todo se rompe en la vida. Todo se puede romper. Un día. Mirá vos, mirá las fuerzas que tienen que hacer. Estamos hablando de cuántas toneladas un vehículo como este. ¿Una tonelada, dos toneladas? Yo te diría tonelada y media porque un auto chiquito tiene una tonelada, lo que podría ser un Clio, un Fiat Uno, un... Ya pesa una tonelada. Este lo veo un poco más grande, ¿eh? Creo que tonelada y media, dos por lo menos. Atención, Diego, con esta operación en donde hay dos hombres ahí, hay un tercero, hay un policía y lo vemos. Realmente, como dice Fito, ¿no? En una situación de peligro. Ahí bajan. ¿Y sabés que te dificulta también, que he recorrido en Lanchitas, ese lugar, lo que es el fondo? El fondo es muy barroso. Entonces, cuanto más tiempo haya pasado el auto ahí, más se te entierra. Claro, más se te entierra. ¿Viste? Porque le hace como una succión el lecho del riachurirón. De hecho, por lo que vi, igualmente estaba ya en una de las márgenes. O sea, ya lo habían sacado. Ahí quedó clavado, ahí quedó. Pero la superficie es muy blanda, muy barrosa. Entonces, se deben haber enterrado mucho las ruedas, el frente delantero. ¿Sabés qué? Sí, Diego. Mirá, dejame acotarte algo. Mientras quiero hacer una imagen, le voy a pedir a Dani a la izquierda, lo que vos decías, cómo se entierran en ese fondo barroso. Fijate esa mancha blanca que hay ahí. En un auto. Que parece ser claramente un auto hundido. Fijate. Lo que yo pensé hace un rato. Bueno, volvamos con la imagen al otro lado ahora. Ah, está limpio. Ahí ya están sacando el auto. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí va, mirá. Exitosa la maniobra. Muy bien, por ahora la maniobra. Relatalo todo vos, Diego, por favor. Todavía falta, ¿eh? Sí, todavía falta un poquito porque fíjate que hay parte de escombros, entonces está haciendo un poquito de resistencia esta parte donde hay escombros. Y ahora sí, ya casi lo tienen arriba. Ya está, ya está. Ya está arriba. Muy bien. Qué fuerza esa grúa, te digo, ¿eh? Sí, bueno, tiene, vos viste lo que es, es una bestialidad. Y bien hecho el trabajo previo, el del enganche, ¿no? Sí, y es de acero, ¿no? Todo el, la linga. Menos la última parte que es escozo, Pablo. Mirála, es de yute, es de tela. La última parte, mirá, fijate. Excelente la imagen de nuestro móvil, ¿eh? Sí. Mario Polese y todo su equipo. Salió limpito. Salió bastante bien. No tan limpito, claro. Podrían aprovechar y sacar el otro que está al lado. Sí, ¿no? Ahí está, Pablo. Increíble, ¿eh? Se habrá perdido en el camino y terminó allí. Quiso matar a su mujer, quiso suicidarse. La verdad, un misterio en torno a una de las imágenes del día, claramente. Y va a ser clave no solo lo que diga el detenido, ¿no? Sino también lo que diga la joven. Pero ella, la joven de 20 años. Ahí la clave es lo que haya dicho ella. Sí dijo, me quiso matar, tentativa de femicidio adentro. No hay, ahí Pablo... Pero es una percepción, puede ser una percepción porque lo que ella dijo inmediatamente cuando la rescatan en esta imagen, ¿no? Que la están rescatando. Ahí le dice a los funcionarios policiales que, bueno, estábamos discutiendo. No llegó a decir me quiso matar por ahora. Obviamente que esto hay que refrendar todo lo que haya dicho frente a la justicia. Las declaraciones ahí con los policías no sirven, básicamente. Bien, el trabajo de la policía, perdóname. Bien, porque tenemos la pantalla partida. Lo difícil que fue trabajar anoche con la oscuridad en ese lugar es un tapón negro. No ves nada y hicieron muy buen trabajo también el personal policial, que hay un destacamento ahí muy cerquita. Este es el barrio 21-24. Sí. ¿Sabés qué me gustaría, Bobby, en un ratito? Vamos a ver, ahora vamos con Diego, vamos a ver en un ratito la imagen que hizo Salmira, donde se ve cómo había quedado ubicado. Bien. Porque finalmente el hombre se arrojó, no sabemos si cruzó a nado, pero la chica fue rescatada del auto. A ver, Diego. Sí, 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 la chica fue rescatada por los vecinos. El hombre aparentemente salió por sus propios medios, luego fue asistido por los vecinos antes de desaparecer de la escena. Pero bueno, ahí ya está el vehículo, lo están desenganchando, porque ahora sí va a venir una grúa de estas que tienen tipo plancha, por lo que nos dicen, ya para subir el auto ahí y llevarlo a un playón del gobierno de la ciudad. Así que la tarea esta de rescate de esta empresa que está identificada por Servicio Público de Higiene Urbana, que debe prestar servicios, sí, presta servicios para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hizo el rescate, ahora ya seguramente el traslado correrá por cuenta de otra división. Ahora, Diego, te pregunto, vos estás ahí en el lugar, estás con todas las imágenes, nos estás trayendo. Yo creo que si, le pregunto a todos, si el hombre tuvo un accidente, ¿por qué se fue del lugar sin pedir auxilio para rescatar a su pareja, que estaba dentro del auto con él? Una pregunta de sentido común. De sentido común y es extraño, incluso anoche era muy confusa la situación, porque estaba claro que la policía la rescató a la chica, están las imágenes que así lo acreditan de los vecinos, y había mucha confusión con respecto a qué pasó con él. En algún momento hasta se pensaba que podía estar sumergido el agua con el auto, porque a mí me llegó, por ejemplo, la alerta por la gente del SAME, no por la policía. Yo te puedo dar dos opciones. La primera, estoy de trampa, no quiero que me vea mi germu, y piré, la primera. La segunda, tengo pedido de captura, no, no, te estoy dando, tengo pedido de captura, tengo pedido de captura, no la quise matar, tuve un accidente y piré. Estamos buscando en hipótesis donde se fue, que no tiene nada que ver con el siniestro. Porque uno asocia la huida con el siniestro, y la vida a veces tiene otras cuotas. Diego, contame cómo sigue el operativo, y en un ratito, en unos segundos nomás, vamos a ir al testimonio de un testigo que ayudó a rescatar a esta chica. Diego. Sí, 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 ya ahora la pala se ha retirado, y lo que está haciendo la policía es acordonar el lugar donde está ubicado el auto. Lo que nos dicen es que van a trabajar peritos para tratar de determinar, a ver qué elementos pueden hallar en este lugar. De hecho, ya han llegado, mira, acá ya se están colocando los trajes correspondientes, los peritos, para poder trabajar sobre el auto, y de esa manera buscar rastros, buscar elementos que puedan ayudar a la investigación, porque es clave. Puede haber un velocímetro que indique alguna pista, puede haber algún elemento arriba del auto que también ayude a esclarecer este hecho. Entonces, el auto ahora queda aquí, están estableciendo un perímetro de seguridad, y luego, una vez que terminen los peritajes, recién ahí va a venir la plancha de transporte para llevarlo a un plazo. Diego, vos, no sé si podemos contactar con algún testigo ahí, ahora vamos a escuchar a una. ¿De dónde venía el auto? Diego, porque nosotros vemos ese tramo y aparentemente venía del barrio. Claro. O sea, circulando por esas vías que están, en realidad el barrio está... Esa vía, en esa altura, es calle. Sí, ahí es calle. Y esa calle, esa baleta, esa calle, que es la continuación de lo que antes eran las vías, atraviesa el corazón del barrio, atraviesa todo por adentro del barrio, lo atraviesa y cuando llega hacia el otro extremo, o sea, el otro perímetro del barrio, uno es el Riachuelo, el otro es la avenida Iriarte, donde incluso hay un centro cultural muy, muy grande y muy lindo, por cierto, con actividades muy interesantes. Cuando uno ve la imagen pareciera que vienen del centro del barrio. Vienen del corazón del barrio. ¿Podría doblar a la derecha? No. ¿No hay calle? No. No hay forma, por eso es como una especie de calle sin salida al agua. Sí. A la derecha no hay calle, pero a la izquierda sí. Claro. No, por eso. Entonces, o venía de manera recta hacia el Riachuelo, o venía costeando el Riachuelo y dobló en este último tramo. Esto no se llega a ver en la cámara. No se sabe todavía. Yo te digo, si es alguien que no es del barrio, le puedo atribuir el argumento de defensa de, bueno, no sabía con qué me estaba encontrando. Imagínate si la Toretto es el argumento de que no conocía la plata. Es que ahí tiene que ser Jimán. Si es alguien del barrio, no tiene forma de desconocer que ahí se terminaba la calle. Si es del barrio. Si es del barrio. Puede ser que la chica sea del barrio y él no. Bueno, claro. Hay muchos elementos todavía para esto que, en principio, es un hecho que terminó bien, pero que tiene algunos componentes de misterio, ¿no? La aparición de un hombre a las 10 de la mañana en el hospital Pena, mientras lo buscaban abajo, lo hundido en el Riachuelo, y aparece un tipo ileso en el hospital que no fue a pedir ayuda siquiera por su pareja. Se termina haciendo atender en el hospital de referencia del barrio, el más cercano. Si fuera de otro lado que no conoce, por ahí no va al hospital Pena, va a otro hospital. Pero si va al Pena, que es su hospital de referencia, y yo creo que es del barrio. A ver si podemos tener la palabra de la testigo. Habló hace unos minutos con A24, creo que es Almira Polaco, le hizo la entrevista. A ver, ponemos al aire y seguimos con Diego allí en vivo. Me asusté. Y, bueno, vivo acá enfrente. Escuché como que chocaron, pensé que chocaron acá el árbol, salí. Cuando salí me acerqué acá y ahí ya escuché el grito de auxilio. ¿Escuchaste de él a ella? ¿La escuchaste en algún momento? Sí, de los dos. Primero de ella y después de él. Él se ve que estaba nadando y después cuando ya ayudame, ayudame, ayudame. Y ahí, bueno, me acerqué, justo había un palo y le tiré el palo en ese transcurso donde no sé cómo grité, que salieron ya los vecinos. Y nada, lo saqué como pude y después ya grité, le pregunté a la piba dónde estaba. Me dijo, no, yo estoy bien, ya estoy acá, fuera del agua. Y entonces ahí ya un vecino trajo una soga, no sé qué vecino, y le tiró la soga y yo lo acompañé al pibe hasta acá y lo abracé. Y Jenny las está escuchando también. Era Salmira que estaba haciendo la nota con Jennifer, esta mujer, que es testigo clave. Si él no se quedó en el lugar, tuvo la intención de irse. Claro, esto es lo que me, la verdad, es lo que más dudas me deja, porque en realidad el argumento que vos das, Fito, también es probable, discusión. Dentro del auto, no dobló, siguió de largo, fueron al agua. Ahora, ¿por qué se va? ¿Dejó tirada a la pareja ahí? Si no fuese por los vecinos hay que ver qué pasa, ¿no? No, pero si no fuese por los vecinos se ahoga él también. También. Porque a él lo sacan también, los dos piden auxilio. Estoy haciendo una descripción de lo que ustedes me cuentan, ¿eh? Los dos piden auxilio y cuando hoy Bobby dice, va a su hospital de referencia, si tiene algo que ocultar, bastante pavote es ir a su hospital de referencia. Me voy al hospital de Cañuela, aparezco en Cobunco, en Neuquén, no voy a ir al de referencia si tengo algo que ocultar muy grave. Si vos, por lo que veo... Le das demasiado mérito. Le das demasiado mérito, ¿no?, de que lo haya pensado eso. Mirá. Hay gente que tiene orden de la justicia para buscarlo y se presentan a votar y los detienen. No, sí, pero no saben que lo están buscando, que tienen orden. Pero, y te voy a decir otra cosa, Bobby, vos fíjate que los dos quedan en el agua, por lo que dice esta testigo, cuando el auto está de punta, indudablemente que después de semejante golpe quedas abombado. Claro. Porque nosotros estamos acá... Te olvidaste que tenías novia. No, no te olvidaste que tenías novia, te olvidaste del mundo. Te digo, nadó que parecía violán, por lo que dice la señora. No, la chica dijo que si no le saca el palo, Bobby, no seas malo. Si no le das el palo, se aboga, dice. No dijo eso. Soy muy de fiscal y el de abogado defensor. Está perfecto este dueto, pero yo tengo una pregunta. Cuando vos, en semejante choque, ¿no te golpeás la cabeza? Imagino que sí. Si te golpeás la cabeza. Está como si estuviéramos acá nosotros charlando. Si estamos tocados nosotros que no nos hemos golpeado la cabeza, imagínate este cristiano. Digo, no veo de verdad una actitud homicida. No la veo y si la veo diría, esto ni siquiera es por ser contraria de algo, ¿no? Se defendería a Fito, ahora no porque salió en tele. No, pero sí daría mi opinión que en esto me podría equivocar, pero no veo... A ver, si la chica tampoco ni la testigo le dice de entrada... Me quiso matar. Me quiso matar. Que eso es lo primero. Este hijo de pez me quiso matar. O sea, lo veo más... Es interesante, ¿eh? Es raro que no haya ido al encuentro de ella, ¿no? Bueno, fue un accidente, estaba en shock. Bueno, ahí... Tampa, shock... Muy bien. Ahí puede ser, ¿eh? Ahí puede ser. La teoría de Fito de, che, por ahí no era una relación... No me quemés. No me quemés, dijera Juan. Shock, shock. ¿Puede ser también que esté en shock? Pará, quiero decirte una cosa. A los que vamos a quemar son a los infiltrados de ayer. En el sentido figurado. Lo vamos a mostrar, ¿eh? En un rato, sí. Vas a ver en A24, en exclusivo, a los infiltrados que el gobierno dice que no existieron ni que justificaron la brutal represión ayer que se cargó a diputados, a la gente y hay 30 detenidos en instantes. Acuérdense. Vamos con el, reiteramos, del número del día. En un ratito volvemos con...